¡Cinestad Mundial! ¿Me voy al Mundial con mi marido Roberto Brazón? ¡Oh, madre! ¡Roberto! ¡Para la mano! ¿Qué pasa con eso? ¿Qué haces con esta mujer, Roberto? Lo que tú no haces con ella, pues... Esto se pone bueno. ¿A quién vas a llevar al Mundial? ¿A ella o a mí? El especial de La Vecinita el miércoles 14 de julio a las 9 de la noche aquí en Gama TV el canal que transmite el Mundial